Un programa increíble de estos que se pueden considerar una telenovela que tiene que ver con narcoterrorismo y donde obviamente el señor Maduro está de por medio. Y para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Maybor Petit, periodista de investigación. Es además directora, presentadora de su propio programa en YouTube. Se llama Sin Filtro, se lo recomiendo. Muchísimas gracias Maybor por acompañarnos. Es un placer siempre estar contigo y con tu audiencia, María. Y tenemos también a Hugo Machiavelli, periodista de La Nación. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. El gusto es mío, gracias por la invitación. Hugo, puesto que tú estás en Argentina, en Buenos Aires, cuéntanos un poquito cómo se están viviendo estas últimas horas en referencia a este avión. Bueno, ahora mismo hay una inspección ocular sobre el avión que está retenido aquí en Ezeiza desde junio. Y crece la preocupación porque se cree que puede, esto que tú decías al principio, puede haber conexiones entre el narcoterrorismo y la tripulación que también está aquí en la Argentina. La fiscal le había pedido al juez, la fiscal se llama Cecilia Incardona, le había pedido al juez Federico Villena, que hiciese lugar a este pedido de un tribunal de los Estados Unidos para que se confisque el avión y eventualmente sea enviado a ese país para la posterior investigación por violación a leyes internacionales. El juez le hizo lugar a la fiscal y esto puede complicar la situación de los tripulantes, porque además algunos de ellos habían sido puestos en libertad. Sin embargo, la propia fiscal apeló a la decisión del juez que liberaba a varios de los tripulantes y eso tramita en otro tribunal y probablemente todos queden en la Argentina. Y lo que sigue, que es lo inquietante en este caso, por eso tal vez preocupe a Maduro, es que tengan que declarar bajo apercibimiento o imputados de algún tipo de delito que por ahora no trasciende cuáles son, pero están vinculados claramente con incitación por lo menos a actividades vinculadas con el terrorismo o dudas sobre la violación del espacio aéreo argentino, inteligencia internacional y otros delitos que por ahora son materia de investigación. Meibor, el hecho de que Maduro esté casi reclamando al punto del llanto, que le devuelvan su avión y que le devuelvan al resto de la tripulación que está en estos momentos retenida en Buenos Aires, el hecho de que haya vuelto a condicionar unas conversaciones con la oposición en México, como hiciera ya con SAP, con la devolución de este avión, ¿no dice demasiado? Dice muchísimo, pero adicionalmente a ello con las personas que forman parte de la tripulación. Hemos tenido acceso a dos informes de inteligencia de diferentes agencias que no son argentinas y que nos dan una pista hasta dónde llega esto. Pareciera que el avión es simple y llanamente una especie de punta de iceberg de lo que viene después. Aquí estamos hablando de tráfico de sustancias, aquí se está hablando de tráfico de armas. Este avión tiene ya una larga trayectoria porque perteneció a Mahaner. Ha llamado muchísimo la atención los argumentos que fueron presentados por el régimen de Maduro a la hora de solicitar el avión argentina. Se señalan tres cosas muy interesantes que forman parte, dicho sea de paso, de la línea de investigación que se está haciendo desde acá. Uno, ellos dicen que el avión había sido cargado en gasolina por la empresa Chevron. Dos, dicen que no existe ningún mecanismo a través del cual se pueda vincular la tripulación con alguna organización terrorista, le hace la Guardia Revolucionaria Iraní. Y Maduro también hace hincapié en una de las personas que fue, si se quiere, desde el punto de vista de los medios de comunicación, quien levantó a la opinión pública una alerta como experto en seguridad nacional acá en los Estados Unidos para que se entendiera que este avión tenía algo que ver con organizaciones terroristas. Se trata de Joseph Humire, que fue señalado en el marco de la discusión de ese acuerdo de resolución que fue enviado por Venezuela para Argentina como uno de los incitadores de narrativas falsas que ayudarían eventualmente a el gobierno de los Estados Unidos, a través de esa petición, a que se produjera la confiscación del avión. Y esto nos lleva también a lo que amenaza a Maduro, que es una campaña de propaganda. Él dijo que iba a utilizar todos sus medios de propaganda, de comunicación, no lo dijo él, dijo de comunicación, pero también las organizaciones sociales que apoyan al socialismo del siglo XXI. Ay, bueno, si es que no dan puntada sin hilo, mi querida Maybor. Vamos a escuchar que fue exactamente lo que dijo Nicolás Maduro. Contra las sanciones criminales tenemos dos objetivos. Recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela. Y nadie hace nada en Argentina. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. Ya basta de abuso contra Venezuela. Ya basta. Pero si es que con razón le llaman maburro. Le faltan orejas, de verdad que sí. Hablando de abuso, hablando de abuso él precisamente que tiene secuestrado al pueblo argentino por tantísimos años. Y hacer este tipo de alusiones. Fíjense ustedes que en el día de hoy el presidente Fernández, que se podría considerar un aliado, y la señora Kirchner del régimen chavista, ha quitado importancia de esos insultos. Porque a esto que estábamos escuchando siguieron después algunos insultos diciendo que Argentina se plegaba ante Washington y ante Israel. Bueno, esto podía considerarse un incidente diplomático. Sin embargo, el presidente Fernández ha decidido quitarle tierra del asunto y ha dicho que bueno, que eso es la forma de hablar que tiene este buen hombre. Pero a pie de calle, ¿cómo se ha tomado esto en Argentina, mi queridísimo Hugo? Bueno, este hecho hay que inscribirlo en esto que vos señalabas. El gobierno kirchnerista ha sido proclive a este eje iraní, Venezuela, China, Rusia. Y me permito una anécdota muy breve, dicha por un juez que fue el que más investigó esta complicidad cuando denunció y procesó a la actual vicepresidenta Cristina Fernández, que es la causa conocida como encubrimiento a Sirán a través del memorándum que trajo la muerte del fiscal Nisman, el asesinato de acuerdo a la... El que estaba investigando su caso, además. Exactamente. Bueno, el juez Claudio Bonadio, que ya murió, me contó en su momento, y por eso lo he contado en más de una oportunidad, que las pruebas que él tenía podían explicarse porque habían convencido al kirchnerismo de que iba a ser el polo o el vértice fundamental para este eje desde el cono sur. Es decir, que Cristina Fernández podía transformarse en una líder de este eje que ahora, como bien dice la colega, se le llama socialismo del siglo XXI, foro de San Pablo. Es decir, que el avión no es casual que haya venido aquí, pero es muy preocupante que antes haya estado en Ciudad del Este, una ciudad que se sabe tiene célula de jibolá, entre otras organizaciones terroristas, y esta vinculación con el asesinato del fiscal Pechi pesa sobre lo que se cree puede estar ocurriendo tras bambalinas. Por ahora, el gobierno no puede doblar el brazo a la justicia, porque el gobierno no fue el que detectó o el que reconoció que este avión estaba aquí, sino un hombre de la oposición que trabajó en el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior, que se enteró justamente por sus fuentes que el avión había llegado a la Argentina. Si no, probablemente, nunca hubiéramos sabido del avión, que primero estuvo en Córdoba y luego en Buenos Aires, y es la justicia, con algún grado de independencia, y lo pongo en estos términos con las suspicacias del caso, quien tiene la independencia y hoy mantiene al avión y a su tripulación en una investigación, en el acuerdo con Estados Unidos, acuerdo jurídico, acuerdo de partes, que tiene firmado la Argentina con ese país, para entender que si hay pistas sobre terrorismo internacional, nada de esto puede dejarse al pasar, y que hay que tener pruebas para establecer qué hacía el avión aquí, qué traían, cuál era la experiencia que buscaban. Además, pensando en que hace cinco días, o hace un par de días atrás, se detuvo a iraquíes en el mismo aeropuerto de Ezequiel, con pasaportes falsos. No, y es que además es preocupante, no solamente tenemos que recordar el famoso ataque a la AMIA, triste, desgraciado, ataque a la AMIA, sino también la forma en la que se ha comportado este gobierno con la señora Cristina Kirchner a la cabeza, una mujer que estuvo imputada, que estuvo señalada, y a la que, curiosamente, el fiscal que podría tener la última palabra en su contra, apareció asesinado, y ahora la tenemos de vicepresidente en Argentina. ¿Qué les puedo contar? Bueno, Meibor, aquí hay un tema que además está un poco por encima de la mesa, flotando, y es no solamente ya esa intención, como decíamos, de Maduro, de que le devuelvan a toda costa su avión, sino cómo puede afectar esto a los Estados Unidos. Porque ahora mismo, en estos momentos, Venezuela acaba de entregar 12.000 millones de hectáreas de terreno venezolano, violando la propia constitución venezolana, que dice que él no puede entregar territorio nacional a nadie, y se lo ha entregado a Irán, supuestamente cultivables, entre comillas. Están manteniendo dentro del territorio venezolano unos famosos juegos con Rusia, con China, y en estos momentos también creo que está Irán participando. Es decir, están colando en el patio trasero de Estados Unidos a los que podrían considerarse históricamente como los grandes enemigos de los Estados Unidos. No nos queda la menor duda. Hay una presencia y Venezuela prácticamente se ha convertido como en la base de operaciones tanto de Irán como de China y Rusia. Hemos visto como el régimen de Nicolás Maduro en los últimos meses se ha trincherado en unos acuerdos que todavía no se conocen porque son secretos, y a muchos de ellos llegan hasta dos décadas, en las que los venezolanos no tenemos la menor idea qué es lo que está comprometiendo Nicolás Maduro. Desde Terán se supo que era un millón de hectáreas que se le iban a entregar al régimen islámico para la producción de alimentos para alimentar a los iraníes. Pero hasta ahora no se conoce, es una decisión de carácter ilegal e inconstitucional, pero hay que recordar también que en Venezuela, como no hay Estado de Derecho, la Constitución y las leyes son simplemente meros adornos discursivos. Aquí, Marían, hay que entender que para Nicolás Maduro, tanto el avión como el mismo Alex A, que ha sido ahora prácticamente cambiado en la mesa de discusiones con el gobierno de los Estados Unidos para volver al diálogo en México, pues se cambiaron las fichas. Y se cambiaron las fichas por la importancia. Si se trae el avión, el gobierno de los Estados Unidos, cumpliendo los acuerdos que tiene con Argentina, estaríamos hablando no solamente de que el gobierno de los Estados Unidos está señalando que ese avión no fue transferido de Irán a Venezuela de la manera como se espera. Y además hay que recordar que tanto la línea aérea iraní como la venezolana tienen sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Pero adicionalmente a ello, Maduro dice que eso no es así y que lo va a pelear en los tribunales porque, según él, el avión fue vendido por Francia a Irán y luego Irán a Venezuela. Y supuestamente ellos tienen los documentos para aprobarlo. Lo que queda claro también es que Maduro quiere ocultar a todas luces lo que pueda escaparse en un posible juicio en Argentina. Vemos cómo las cosas se le han venido complicando y cada vez son más las preocupaciones sobre los operadores de Irán que disfrazados de iraquíes o de iraníes andan trabajando en todo lo que es la parte del sur de América Latina y en particularmente en la triple frontera. Argentina en estos momentos es una base fundamental para el tema iraní y la comunidad judía, la embajada de Israel y las agencias de inteligencia están muy claras en que existen operativos nuevos que tienen unos objetivos muy concretos y que son en contra de los Estados Unidos. Y si a eso le sumamos, además, Hugo, el puente de las tres fronteras que tú muy bien estabas indicando, que se sabe perfectamente que es una base de operaciones iraníes y donde además también se producen transacciones importantes de narcotráfico y donde hay unas cédulas importantes de terrorismo internacional, la verdad que tenemos prácticamente todo el puzzle completo, sobre todo porque ese avión, como tú muy bien estabas indicando, si no hubiera sido porque alguien de la oposición es el que da el agua, como se suele decir, cuántas veces y cuántos aviones no habrán viajado a la Argentina cargados quién sabe qué y si no que se lo pregunten a la señora Kirchner que tiene una cúpula completa de dinerito en el calafate de las maletas y maletas y las bolsas que llegaban procedentes quién sabe de dónde. Bueno, el caso Antonini Wilson que traía valijas de PDVSA que, bueno, fue detectado en uno de sus viajes pero se cree que venía haciendo cantidades de viajes para solventar la campaña política de los Kirchner y recordemos, pensando en los dos atentados que sufrió la Argentina, lo más grave es de todo el continente americano, o de Sudamérica al menos, el del 92 de la Embajada de Israel y el del 94 de la AMIA, ya fue demostrado, incluso los últimos informes publicados por The New York Times demuestran a través del Mossad y lo que la justicia argentina pudo averiguar, que fueron sostentados económicamente, financiados desde Irán, vía Jezbolá, que fue el brazo ejecutor de ambos atentados. Lo que está pasando ahora en la Argentina, mientras en estos momentos se revisa el avión, incluso hay un agente del FBI que está revisando una vez más la aeronave, es que las instituciones de la justicia argentina, la Procuración General y otras instituciones, la Asociación de Magistrados, la DAIA, que es la organización judía justamente más importante que tiene la Argentina, la Asociación de Fiscales, salieron a respaldar la actuación de la fiscal y a repudiar las declaraciones, tanto desde Venezuela como de algunos agentes del quinerismo que están buscando presionar, en este caso, al juez y a la fiscal para que cumplan las órdenes, en todo caso la encomienda o la exhortación que hizo Maduro y los dado cabello. Es un tema inquietante que la justicia argentina deberá fortalecerse para evitar que el tipo de presión política que venga del Ejecutivo pueda ocasionar una ruptura en este tipo de situación, porque si bien está establecido ahora un conflicto con el gobierno venezolano a todas luces, después de los insultos incluso de Pedro Carreño, que trató de títere y de pelele al propio presidente, pero fue recibido por el embajador argentino a la borde sin ningún tipo de comentario, más allá de esta situación incómoda, el punto es que la justicia argentina tiene que actuar y allí el respaldo de todas las instituciones para mantener una independencia por esta relación de amistad muy peligrosa que la Argentina mantiene desde los últimos años. Y por la enemistad que mantienen el presidente y la vicepresidente, porque yo me imagino que esta situación difícil a la que se enfrenta Fernández tiene que ser aplaudida como foca por la vicepresidente, por la señora Kitschner. Pues conclusiones cortas de mis invitados, mi queridísima Maybord. Bueno, creemos que este punto del avión nos lleva también a una revisión de lo que está pasando con el gobierno de Argentina ante la propuesta que se ha hecho de que tanto en Venezuela como en Cuba y Nicaragua existe libertad, existe democracia, lo que indica que desde Argentina hay doble narrativa, una que intenta ocultar todo esto que está detrás del avión y detrás del eje iraní, y por otro lado, contentar a sus socios del foro de Sao Paulo o del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias Maybord. ¿Hugo? El narcoterrorismo, el crimen organizado y el terrorismo ya ha hecho lo suyo en los años 90 en la Argentina y la justicia no ha podido resolverlo y mucho menos los gobiernos sucesivos. Se cree que ahora hay que fortalecer a la justicia para evitar que el gobierno de turno haga lo propio, tal como ocurrió en décadas pasadas, y en este caso que la justicia pueda trabajar en conjunto con Estados Unidos y otras naciones que creen que esto puede ser muy peligroso si se deja avanzar este tipo de vuelos que van, bueno, por las sombras, por el mundo, con todo tipo de dudas. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Y fíjense ustedes que cuando se habla de este tipo de cosas uno se tiene que plantear que quizá los principales zampones y la principal red criminal no está solamente en los operadores, sino en quienes los mandan operar. Y ahí en ese triángulo llamado del mal, ese socialismo del siglo XXI, tenemos una auténtica cantera.